Hoy tenemos el comentario de la situación actual con Rafael Grullón, señor, todo suyo. Gracias. De la vanguardia del periodismo dominicano. Hoy estamos a 7 de noviembre, pero el día 9 sucedió un acontecimiento mundial. Vamos a enviar el día 9 de noviembre de 1989, que fue la caída del muro de Berlín. Nosotros queremos hacer una pequeña reflexión en cuanto a eso, porque el debate y la guerra de opinión se ha trasladado al mundo de Internet y de las redes sociales. Acaba de salir un informe de una institución norteamericana, Freedom House, oficiada por un bipartidismo en Estados Unidos, que habla de lo que está sucediendo en el mundo en materia de la democracia, de las libertades y el debate que se está dando en el mundo del Internet. Se hizo un estudio de 63 países, determinándose que de esos 63 países, 47 tienen la experiencia de gobiernos que han apresado personas por sus opiniones políticas, religiosas y otras índoles en las redes sociales. Y se habla también del control de las redes sociales por parte de los gobiernos y que han disminuido las libertades en las redes sociales en nueve años consecutivos. Pero se ha dado un acontecimiento en el caso de la Unión Soviética. García Márquez fue en el 1957 a la Unión Soviética e hizo un recorrido y visitó una casa de unos rusos y cuando llegó encontró que todos los periódicos estaban envuertos en Soguita y que nunca habían sido abiertos. Y él le preguntó a los familiares por qué no abrían esos periódicos. Y él le dijo, bueno, es que esos periódicos solamente hablan de los que dice el gobierno. Es decir, ya los rusos no leían el periódico oficial. Y se montó en un tren y se dio cuenta, viajando, le llamaba, que eran casas rodantes, imagínense, y de Moscú a Siberia, lo que significaba eso, casas rodantes, y la radio tenía un solo botón. ¿Qué sucede en el mundo del Internet? Que los rusos tienen un Google que se llama Baído. Es decir, los chinos tienen un Google que se llama Baído y tienen un escudo de protección. Entonces, hablando de lo que fue aquel acontecimiento en la Rusia de hoy, acaba de ocurrir un hecho, un elemento, y es que el señor Putin ha introducido una ley en la Unión Soviética y a lo que él llama el Internet soberano. Es decir, los rusos están instalando ahora mismo un escudo para protegerse de la penetración de la información y el exterior. Y se abocan prontamente a desconectarse de Internet como una forma global de prueba para los soviéticos. Pero no hay duda que todo esto que está sucediendo, como sucede en China, será una forma de control del ciudadano. Es decir, que estamos en una situación donde las libertades públicas se están... La guerra sobre las libertades y la defensa de las libertades públicas se van a debatir en el marco de las redes globales. Esa es la situación que está ocurriendo actualmente. Sí. Se puede añadir a los pasos hacia atrás de la globalización que nosotros estábamos hablando, de que antes integración comercial, integración regional, y ahora ya incluso la desgregación está siendo... llegando hasta el ámbito de las comunicaciones. Bueno, porque el mundo del Internet, de las redes sociales, de la capacidad comunicativa del ciudadano, los gobiernos están viendo como un peligro a los controles de la sociedad lo que está pasando en el mundo del Internet. Por eso la lucha entre el poder y la libertad de los ciudadanos se está atragando al mundo del Internet. Esa es la situación. Bien. Gracias, Grullón. Vamos de inmediato a hablar con Enrique García, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Enrique tiene ante sí el reto y el difícil panorama de un pleito donde, como dice el escudo de Chile, por la razón o por la fuerza, pero aquí le voltearon por la fuerza primero y después, a ver si hay algo de espacio para la razón. En Estados Unidos hay uno que se llama Emiliano Cepinosa, que ante las aspiraciones de Danilo, él tiene un libro que se llama El Peseverante. Entonces, a él hay que poner el Peseverante en términos educados, presidirla, porque pasó como nada a todas las candidatas ya recientemente. Claro, entonces, Enrique.